El Report. El mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Nos vamos de urgencia hasta los Estados Unidos porque al parecer hay un nuevo caso de ébola. Atención, un estadounidense de profesión médica que estuvo en África Occidental y que parece tener síntomas de ébola fue ingresado de emergencia al Hospital Emory de Atlanta, mismo en el que cuatro de las diez personas diagnosticadas con ébola en Estados Unidos fueron tratadas. La situación, desde luego, en estos momentos es de tensión. Lo voy a mantener, por supuesto, al tanto. Mientras tanto, nos vamos hacia otras latitudes. El Estado Islámico amenaza a otro rehén de los Estados Unidos. Atención, la filial de al-Qaeda en Yemen amenazó, a través de un video subido a la red, con matar al fotógrafo estadounidense Luke Summers, secuestrado en Yemen hace ya más de un año y le ha dado tres días a Estados Unidos para cumplir sus demandas. Y desde luego, de carácter ideológico. Esto vamos a estar, desde luego, muy pendiente de ver esta situación porque, como ustedes saben, uno de los modus operandi de este grupo islamista extremo, Estado Islámico, ha sido el de ejecutar o bien decapitar a las personas con las que amenaza para poder presionar a las autoridades norteamericanas. Vámonos hasta otras latitudes. Allí en Chachenia, una refriega causa la muerte de casi una veintena de personas. Atención, esta madrugada se registraron tiroteos en la ciudad de Grozny, que es la capital de la República Rusa Chechena. Y estos tiroteos han dejado al menos 19 muertos, 10 de los cuales eran policía y 9 los mismos agresores. Refriega que comenzó cuando un comando entró a la ciudad en auto y atacó al puesto de control de policía, que estaba precisamente en las afueras de la ciudad, matando a tres agentes. Y bueno, evidentemente, tras el hecho, se desataron ahí los tiros, se refugiaron en la Casa de la Prensa, es un edificio de 10 pisos, en donde se registraron el grueso de los tiroteos, acabando con la vida de los agresores y siete agentes más del orden. Además, el edificio acabó en llamas. Esto se da en un contexto especial, previo al mensaje de gobierno que dio el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con la característica de que, como ustedes saben, esta República Chechena ha sido distinguida por ser una república con un fuerte componente separatista, un fuerte componente nacionalista, que ha dado origen a esta forma de lucha llamada terrorismo checheno. De tal suerte que, después de esta relativa calma chicha que el presidente Putin había logrado a sangre y fuego en la República Chechena, parece que se rompió horas antes de dar su informe a la nación, mismo en el cual, por cierto, defendió su agresiva política exterior. Bien, me regreso a nuestro país. Rinde en un sentido homenaje a un gran maestro y referente indiscutible del periodismo. Vicente Leñero le rinde en homenaje a ella en Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes rindió homenaje al periodista, narrador y dramaturgo Vicente Leñero en conmemoración a su legado y trayectoria. Entre los participantes estaban Isabel Leñero, su hija, y el director de teatro Luis de Tavira. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se sumó al pésame por la muerte de este novelista. De este periodista también de referencia, mismo que entre otras muchas aportaciones, llevó al periodismo a un grado de arte. Descanse en paz, el maestro Leñero. Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. El reporte, el mundo desde México.